No a cualquier mujer la encierran en una cárcel de máxima seguridad y con hombres. A Yolanda no la toca a nadie porque es mía. ¿Quién no tiembla cuando escucha su nombre? Centauro. Esa vieja tiene madera. A mi lado va a llegar lejos. Venirme yo a enamorar de un capo. Hay que estar loca para enamorarse de alguien como yo. Ni por las buenas ni por las malas nos van a separar. Dios los cría y el día no los junta. La querida del centauro. Pronto por Telemundo. La querida del centauro.